Siempre cuando te espero Oigo el violín que hace sonar un pobre viejo Siempre desde su esquina Nos ve pasar y a su sombrero nos invita Notas son de un lamento Pues hay recuerdos de los sueños que pasaron Sueños de un pobre viejo Sueños perdidos que en un día le alentaron Siempre solo estará No tiene por venir Él solo quiere un rincón donde vivir Siempre solo estará Pero no pierde la ilusión De encontrarte un amigo el calor Que no tomo No 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 Son de un lamento, pues hay recuerdos de los sueños que pasaron. Sueños de un pobre viejo, sueños perdidos que en un día le alentaron. Siempre solo estará, no tiene porvenir, él solo quiere un rincón donde vivir. Siempre solo estará, pero no pierde la ilusión de encontrar a de un amigo el calor que no tuvo. Triste, ya nunca escucho, aquel violín que hacía sonar un pobre viejo. Siempre estaba en su esquina, con su sombrero, su violín y su rutina. La, 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 la... La 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 la